El ritmo de recuperación de la economía mundial depende de la rapidez con que se ejecute el proceso de vacunación contra la COVID-19, aseguró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSDET. En su informe Perspectiva Económica Provisional, la entidad prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial del 5,6% este año y de cuatro puntos porcentuales en 2022. Espera además que la producción global alcance niveles prepandémicos a mediados de 2021, pero el ritmo y la duración de la recuperación dependerán de la carrera entre las vacunas y las variantes emergentes del virus. El Producto Interno Bruto de la Eurozona registró una histórica contracción del 6,6% en 2020 como consecuencia de la pandemia, estimó la Oficina Comunitaria Estadística Eurostat. Según esa fuente especializada, entre los países que de octubre a diciembre de 2020 registraron las contracciones más significativas destacan Irlanda, Austria, Italia y Francia. Una encuesta publicada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, mostró una mayor confianza para regresar a los viajes por esta vía, aun cuando la COVID-19 continúa impactando al mundo. Si bien existe un apoyo público a las restricciones de viajes, cada vez está más claro que las personas se sienten más cómodas manejando los riesgos de la pandemia. De acuerdo con el sondeo de opinión, el 88% manifestó que al abrir las fronteras se debe lograr el equilibrio adecuado entre la gestión de los riesgos del nuevo coronavirus y hacer que la economía vuelva a funcionar. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Unión Europea.